Ahora mismo la inteligencia artificial está en todos los ámbitos, pero es verdad que va a ser necesario que los grandes suministradores de dispositivos como podemos llegar a ser nosotros empiece a utilizar esos motores de inteligencia artificial para poder establecer respuestas a las numerosas cuestiones que plantea una redactación. Pero claro, para eso va a ser necesario también tener numerosos casos o casos suficientes como para poder establecer de manera precisa conclusiones relevantes. No en mucho tiempo van a aparecer algoritmos, de hecho ya hay algoritmos desarrollados por diferentes centros de investigación. En la Universidad de Murcia hay un grupo de investigación que ya desarrolla uno en la que combinando diferentes variables se establecen riesgos de incidencia, riesgos de lesión bastante próximos a lo que sucede realmente. Antes de aparecer la inteligencia artificial ahora estos modelos van a poder ser fortalecidos o todo lo contrario en un escenario nuevamente nuevo. Tiene que ver con la enorme cantidad de recursos que son capaces de filtrar esos sistemas de computación y que en pocos años obtendremos información relevante de respuesta a todas esas incógnitas que en la presentación he lanzado sobre estos procesos de redactación. Gracias. Gracias. Gracias.